Esta biblioteca está inscrita en CONAVIP, es una biblioteca que tiene autonomía, o sea, tanto administrativa como en la parte de funcionamiento, como están la mayoría de las instituciones en este momento, con problemas económicos, con problemas deudas de todos lados. Entonces, si bien la CONAVIP hace un aporte anual, todavía este año no lo hemos recibido. Entonces, bueno, uno empieza a ver qué puede hacer y qué puede hacer algo, digamos, de tipo original. Y se nos ocurrió hacer una tarde temprano, porque va a ser el domingo, este domingo 30, de 5 a 7 de la tarde, y una tarde que la hemos denominado tarde de T, música y poesía. Va a haber algunos intérpretes locales que van a hacer algunas discusiones en MUN, de música, algún temita cantado, escritores, escritoras acá piquenses, que también nos dan una manito y colaboran y van a leer alguna poesía, algún poema. Y entre medio, bueno, va a haber un tecito con masas y algunos sorteos gratuitos, incluidos dentro de la tarjeta. ¿A dónde va a estar específicamente dirigido lo que se pueda recaudar este domingo? Bueno, en este momento los gastos son los de mantenimiento, los que más nos apremian, porque vuelvo a insistir, al ser independiente, los gastos lógicos de una institución, como pueden ser la luz, gas, tenemos el apoyo del centro de docentes jubilados, trabajamos todos en forma conjunta, pero por lo menos gastos de papelería. Y de paso siempre hay algo más para adquirir, porque si bien fuimos a la feria del libro, se han traído muchos libros, hay un sector de lectores que demandan determinados libros que se van comprando después en forma permanente, tratando a veces de comprar en las librerías de acá. Nosotros tenemos una gran cantidad de lectores, por suerte, pero la cuota es muy baja, entonces tampoco de ahí se puede recaudar mucho. La cuota es de 30 pesos mensuales y hay más o menos unos 200, 250 socios activos. Tenemos un amplio sector de lectores, sobre todo los adultos mayores, que están acostumbrados a leer del libro. Y eso es lo que tenemos que tratar de mantener. Las bibliotecas, no solamente esta, todas las bibliotecas, porque esta era digital nos está sacando la posibilidad del libro.